¡Suscríbete al canal! Aunque sea un partido de fulltrap porque si no estoy muy mal Ya sabéis, estoy subiendo demasiado fulltrap por lo que os dije Porque la verdad que no tengo la mente limpia No se me ocurre nada Y ya sabéis, vuelvo a repetir por tercer vídeo que podéis decirme en los comentarios Que tipo de series queréis ver, que queréis ver en el canal Y yo intentaré hacerlo todo lo que sea relacionado con FIFA Que es lo que tengo pensado de momento subir Ya tenemos rival, Rosa Draft con el escudo del Chelsea Y yo con el entrenador Mourinho, muy bien No, vale, con esa misma Vamos, a ver, enséñame tu equipo Show me your team Show me your team Vamos Show me your team A ver que me traes Bueno, otra BVA Como la mía Pero con jugadores, algunos más cojo, otros más buenos Ahí tienen también a Messi Jackson Martínez, Enzo Pérez, Kroendeli, Neymar Gaia, Mustafi, Carvajal, Ter Stegen Y esos dos que no los conozco Yo soy sincero, no los conozco Pero bueno BVA contra BVA y dos Bundesliga A ver que tal se nos da Espero ganar, a ver Me viene con la equipación esta del Barça fea Más fea que yo que sé, que pegarle un padre con la escobilla del bate, macho Que no, que era broma Que era bromita Que era bromita A ver si Neymariz rinde bien Porque la última vez que lo usé ya sabéis que me salió de culo Porque, bueno, pues cosas que pasan Me toca Cristiano, Héroe, Neymar, Yves y Messi Ninguno rinde bien, ninguno hace nada A ver que pasa Muy bien, empiezo de puta madre, oye Claro que sí Claro que sí, joder, perdiendo balones Vamos Pasada, ¿no? Ojo Ojo Disco He notado a disco muy ágil, ¿no? En ese primer balón que he tocado Lo he notado como muy ágil Vale Vale, aquí se viene el gol Exacto Me cago en la puta Pero qué mierda me pasa, tío Que me marcan goles volados, tío Si es que No pasa nada de tiempo, tío Y me marca el puto gol, macho Qué rabia me da eso Lo juro Qué puta rabia Qué rabia, tío Me quema, tío Me quema A ver Lolo Fuera Bueno, si Messi va a pelear un balón por alto La lleva Ojo Qué bien Ah, no, que echarle Vale Ojo Toni Kroos Ojo Toni Kroos Ojo Toni Kroos Ojo Toni Oh ¿Qué hace? ¿Pero por qué le pega así? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué? Joder Qué troleada, tío Pero qué mierda hace FIFA, tío Vaya troleada Me acaban de meter, macho Joder Era gol clarísimo Primero tira como una puta mierda Luego Yo qué sé 800 rebote Y tira picado, tío Pero qué mierda ha pasado Joder, tío Qué rabia No me jodas ¿Por qué me jodes de esta manera, FIFA? ¿Por qué? ¿Por qué me jodes la vida así, tío? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? Dímelo Encima Bueno, pues marca un gol a los guaros Ahí está Gol de Messi Vamos 1-1 No sé, tío Estoy rayadísimo por la ocasión, tío Es que Qué mierda ha podido pasar ahí, tío Ojo ahí El pase de Neymar El pase de Charles A los guaros Y el tiro de Messi Y el gol Empate a uno Vamos Tenemos que recuperar la felicidad La felicidad No Joder, tío Pero qué pasa, tío Qué mierda me pasa, tío Qué mierda me pasa Si yo no he hecho una malo Para que me pase esto Yo no hice nada, güey Yo solo puse un partido Vamos A ver Era Isco No al lateral, ¿vale? O quien fuese el medio centro que había ahí Y me pitan falta Es que me pitan falta por todo Es que me pitan falta hasta por respirar, macho Joder Vamos Vamos, Neymar Vamos, Neymar Joder, tío Penalti, ¿no? Yo qué sé Como es del Barça y eso Pues no sé A lo mejor Quitaba penalti A ver Vamos ¿Quién es ese, tío? Que corre tan poco A Charly la verdad lo he visto ágil Lo he visto ágil ahí en la jugada del gol, ¿eh? De mi gol Lo he visto bastante Ánimo en este A ver Estamos entregando a Jose Mourinho José A Jose Mourinho, vamos Vale, mía Vamos Me lo llevo Ahí está Ahí está Ahí está Ay, qué pena Vale, seguimos con él Seguimos con el balón Charles Ah Joder, qué centro más potente pone Messi, ¿no? Lol Nunca había centrado con Messi, no sé No recuerdo centros tan potentísimos A ver El partido lo tengo Yo qué sé Medio controlado Lo que pasa es que he tenido Dos acciones en defensa malísimas, tío Entonces Eso me ha jodido A ver, tío Nacho corre más de esto, tío No me jodas, ¿eh? No me jodas ahí FIFA No me... Pero, tío, qué polla pasa ¿Por qué no para ningún balón de ahí, tío? Ningún balón así Lo para los porteros, tío Qué asco de juego, macho Los porteros... Es que... Joder, tremendo, tío Tremendo Joder Pon a Noyerich para que te marquen ocho goles de mierda Increíble, tío Joder Encima se me lesiona el delantero Es que increíble Es que me cago en la puta Este juego de mierda, macho Joder Es que es normal, macho Que la gente se cabre con este puto juego Si es que es una basura Hostia A ver Y se va para el otro lado, tío Y se va para el otro puto lado Y ahora no la gana de cabeza Pero qué mierda pasa, tío Si estás delante ¿Cómo no vas a tocar el balón Si estás delante del otro, tío? ¿Cómo es capaz de traspasarte la puta cabeza? Que alguien me lo explique, por favor Porque, no sé A lo mejor me estoy volviendo loco ¿Y la gente aquí traspasa cabeza ahora? Joder A ver Que se haga algo bien, por favor Nada No va a conseguir un balón de cabeza No va a conseguir nada Me va a eliminar en el primer partido Y para casita contento Claro que sí Ni un pase, tío Ni un pase Joder Ni un puto pase en condiciones, tío Ni un puto pase Que no, que no dará un pase bueno, no Venga, hombre Y la para Venga Te quiere ir a tomar por culo, hombre ¿Cómo va a parar? Joder Venga, ahora sale y la toca Muy bien, venga Y nada Toma por culo aquí la pelota Joder Joder Que asco de juego, tío Ya os lo juro, eh Que asco de juego, tío Me tiene hasta la polla Y ahora el perro, tío Si es que es más pesado El perro de los huevos Tiene que ladrarle a todo A todos los ruidos que escucha Toda la mierda que escucha en la calle Le ladra ¿Por qué? Porque es retrasado Puto perro de mierda, tío Venga, hombre Si me marca y ya me cago en la puta A controlar el balón Payaso Venga, por tío Que pasa algo bueno en este partido, macho Venga, sí De espalda ahí Haciendo un Magia La para A ver si Venga, hombre Que se lleve más balones Que no pasa nada Que se lleve más Madre mía, tío Y me pita falta, tío Pero si no he hecho nada Joder Lamentable, tío Lamentable este puto FIFA Lamentable Joder Y solo iba por el puto balón, eh Solo iba por el puto balón Si, yo que sé Si ya es que es lo que he dicho Si por respirar ya me van a pitar penalti O algo Yo que sé Vamos, por Dios, Charle Vamos, Charle Por Dios Pero por Dios ¿Por qué me las para así? ¿Qué va corriendo? Es que no Es que no, no, no No tiene lógica, no Este juego no tiene lógica El que le encuentre la lógica a este juego Por favor que me la explique Joder Tira esa mierda Y se molesta el uno al otro Claro que sí, hombre Claro que sí, FIFA Claro que sí Más cosas irreales, por favor Venga Y no se las deja a ese, no Dásela al otro Que está en la otra punta Venga Ay, Dios mío, FIFA Dios mío, FIFA Dios mío, FIFA Venga de rebote Uf, menos mal, chaval Menos mal Joder Y los lagazos Venga, di que sí Di que sí Venga, más Más cosas, va Más cosas Joder Increíble Dios que ya Es que paso hasta de comentar, macho Porque Para esta mierda Para comentar esta puta mierda de juego Pues Que hace lo que le sale la polla Con jugar Es que tengo Jugadores mejores que los suyos, tío Y no marcan goles, tío Menos mal que Yo que sé, tío Que Isco Hace algo Vamos Dos, tres, tío Joder Es que puedo remontar, tío Es que puedo remontar Como se ponga a jugar a los guarros Es que le reviento las piernas Vaya Que rabia Que rabia de, tío Como juegue Guarros que Te juro que Yo que sé, tío Vamos Vamos, por Dios Que guarro, tío Que asco da La roja La roja Ya, tío Es pesado Ahora ha puesto el autobús Seguro Es que lo tengo muy claro Tiene cinco defensas Pues no te digo más Y es que el partido Y es que el partido Se lo ha resuelto Neymar Es que Me da una rabia Eso, tío Que a mí El mío O sea, mi Neymar No está haciendo una puta mierda El suyo es Dios Pero Dios Así Con todas las letras Dios Mira el mío Mira la mierda Que hace Pero tírate Coño, creo Que eso es penalti No me joda Una entrada ahí Dentro del área Ahí a lo loco, tío Venga, hombre Sí Ahora para, ¿no? Desgraciado Esos tres goles Que te has tragado Venga, chaval Venga, chaval Como me marqué Eso ya Es que Y me pita falta Pago, menos más Menos más Que me han pita falta Pago Joder Vale Vamos Fuera el juego, tío Seguro Vamos, no, no Fuera el juego Madre mía, tío Quiero marcar un gol Solo uno Me hace falta solo uno, tío Aunque sea Yo qué sé Voy a la prórroga Me da igual, tío Uno Vamos Vamos Vamos, golazo Joder, vamos Vamos, hostia Así sí, coño Así sí Me cago en Dios Qué golazo, hostia Qué puto golazo Vamos Vamos, joder Cuando me he relajado, tío Porque estaba De los nervios Con el puto FIFA Cuando me he relajado Es cuando he podido remontar, tío Es que madre mía Tendréis medio vídeo Callado Y medio vídeo Quejándome de todo Porque me pone el nervio El FIFA, tío Cuando hace cosas Que no tienen sentido Pues lo he hecho Joder A ver Que no me marque ahora, tío Lo esencial es que no me marque ahora Como me marque ahora Me cagaré En todo Vamos Vamos Neymar, tío Un Neymar Para que no me hagan nada Para que no marque ni goles, tío Y el Messi ¿Pero dónde va? Si el balón te lo ha dado ahí No Allí Joder Bueno, el empate El empate lo tengo Espero Porque es que Mira, como me marque en el 90 Yo ya me retiro O sea, me retiro Vamos Si marco en el 90 Me la saco Me la saco Me la saco Me la saco Ah No la ha pegado Qué pena, tío No la ha pegado Kroos, tío Qué rabia Bueno, pues vamos a la Vamos a la prórroga Después de un partido Que me he cagado En la En toda la familia De De EA Vamos a la prórroga Voy a hacer cambios Este partido Lo voy a poner completo No, en serio Lo voy a poner completo Me da igual Voy a quitar Este de mierda Que no está haciendo nada El Neymar Voy a meter a Royce Este partido Lo vais a ver completo Tal cual Para que veáis Lo que puede llegar A joderme el FIFA A ver si Con Royce Hubiese sido mejor El equipo A ver A ver Royce Hazme Hazme lo que tú sabes Ahí Vámonos Vale Primera ocasión de Royce No está mal No está mal No está mal Para ser la primera Lo noto ágil Como todos No sé Veo todos muy ágil Veo todos los jugadores Muy rápidos A pesar de tener Un ritmo de mierda Como Charles Por ejemplo A Charles Lo veo muy rápido Tío Para tener el ritmo Que tiene No sé Un poco Vale Lo que hace Quítate Muchacho Vamos Vale 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 Ahí no No Va No me gusta Bien Roy No No Ahí no Era Tío Era el antes Joder No quiero No quiero más cagada Tío Bien Isco Vamos Al final Me está gustando He dicho Que no Dije que no me convencía mucho Pero Me está gustando Hola Pero que hace Tío Vamos No tío Vamos 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 Joder Estoy callado Lo siento mucho De verdad Pero es que estoy Concentradísimo Porque quiero ganar Este puto partido Macho Después de todo lo que he pasado Tío Quiero ganar este puto partido Vamos Joder Y además Es que se me olvida comentar Porque yo que sé De lo concentrado que estoy Se me olvida todo Tío Vamos Joder Vamos Joder Estoy muy nervioso En serio No te puedo perder Este puto partido Macho Vamos Hostia Vamos Que bien Joder Que bien Que bien Me encanta Vamos Uff Segunda parte Va A ver Que bien Ha venido Royce Ahí Serio Me Ha sido Entrar Ha tenido dos ocasiones Un gol Así Pim Pim Pum Fuera de juego Oh Que rabia Ha sido una buena jugada Pero fuera de juego Lo he visto Nada más pasarle A echarle Pero bueno No pasa nada Uff Vale Vale La espeja Su portero Esta tiene que ser nuestra No me joda Bien 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 No hay Otra Me pasa lo mismo Vale Vale Joder Lo siento De verdad Si me caos callado Lo siento Pero es que se me olvida Todo Tío Quiero Nada más que quiero Que no me marque Que enmarca yo O sea Y me cago en la puta Y me marca Tío Que rabia Tío Lo siento De verdad Si estoy callado Pero es que Quiero ganar Este partido Después de todo Lo que pasaba En serio Vamos a buscar Roy otra vez Joder Me empiezo cagando Nada más acá Tío Y es coleccionado Vale Falta No empieza a ser Un guarro ya Tío Que da asco Cada eso Vamos Vale Mío Oh Va tío No me jodas Va Joder Oh tío No me marca Pero que hace Porque salta Antes de que lleve El balón Colega Minuto 117 4-4 Tío Estoy pasándolo mal En este partido Pasándolo realmente mal Que hace Venga tú Uff chaval Si me marca ese gol Tío Es que No es mal que la marca Vamos Siete paradas De su portero Tío Siete paradas Me diréis Que no me merezco ganar O sea Siete paradas Tío Vamos 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 Joder No Oh tío Pues nada Vamos a los penaltis Aquí Se decide Todo Creo que Se me va a dar Regular Pero bueno No pasa nada A ver Vamos Gol Ahí está Adivinado el sitio Pero no lo ha parado Vamos A ver Metió 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 Por la izquierda Mierda Debería haberme tirado Para el sitio Que me voy Vale Charle ¿Pero qué hace Si le doy para el lado Tío? Porque no se tira Tío Joder Tío ¿Por qué no me hace Lo que yo le pido Tío? Tío Y otra vez Tío Lo tira del centro Tío Joder Ah por culo ya Este footer Tío Este footer Hace una mierda Tío Vamos 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 Tengo que parar Este Tío Si no paro Este Me voy a tomar Por culo Joder Que asco Tío Que puto asco Que puto asco De partido Macho Si es que me merecio Ganar yo No me jodas Joder Tío Si es que Yo que sé Tío Pues nada Tío Vamos a ver Los sobres Me cago en la puta Que rabia Me da perder Así Tío Lo abro directamente Me da igual Tío Que rabia Me da perder Así En serio Que rabia Y no hay nada bueno Bueno 500 monedas Sí Vamos No sé Que estaba haciendo A ver Siento mucho Que hayáis tenido Que escuchar Todo el cabreo Pero es que Me da mucha rabia Perder así Tío No sé No me gusta La manera que he perdido Porque yo creo Que no me mereció Perder Porque he estado Bien Lo que pasa Que yo que sé Tío Ese gol de mierda Que me ha marcado Al final El 4-4 Tío Que ha pasado Ah Que le he dado ayuda A mi Cago en la puta Joder Que te canceles ya A ver No me va a tocar nada Pero bueno Pues nada chavales Aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo voy a subir entero Los 26 minutos Que he grabado Es un partido Que no creo que os guste Verlo La verdad Porque ha sido Un partido de mierda Sinceramente A mi me ha parecido Un partido de mierda Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Me gusta favoritos Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós